Para nosotros es muy positivo poder mantener con intensidad un programa de esas características que reúne de alguna manera nuestra visión de la sociedad, de lo que es el deporte y del impacto que puede tener el deporte en otros ámbitos, para mí es muy interesante. Hubo un proceso importante de revisión de los proyectos y se calificaron en función del grado de avance y de compromiso del deportista para potenciar a aquellos que realmente estén dando un resultado visible, tangible y poder dedicarle a esos proyectos los mayores esfuerzos. Nuestra visión era poder apoyar a deportistas de disciplinas que no tienen tanta visibilidad y que nuestro aporte sea una cuestión importante para esos deportistas pero también es cierto que el eje no es claramente la performance deportiva sino el impacto social de la disciplina y puntualmente del deportista en su ámbito. Gracias.